Miren para García, García toca para el Pato, el Pato toca de primera Nuno para el Pato, se mete el Pato, le puede pegar Se la dio para la joya Ay, le tenía que haber pegado el Pato ahí, se la quiso dar para la joya Y erró una oportunidad de gol Y mira la contra que saca Maldonado, ahora la saca bien Ramos Cierra bien Ramos en su rentré después del freezer que lo metieron Aún sacó la pelota a Rossi Rossi con la pelota, le pega el arco, rebota la pelota, le quedan los pies de Cantera, eh Hay que tener suerte, ¿no? Le queda Cantera, se dio para Borges, Borges cabecea Abilita solito para el sector derecho para que salga por la pelota Tomás Fernández Se mete por el medio Borges, sí, Tomás Fernández Avanza por el medio, por comilón, eh Le pega Cantera, el arco, gol 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 Golazo, 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 golazo Deportivo Maldonado Una gran, pero gran jugada De jugador Tomás Fernández, nacido hacia el medio Y Cantera, remate de fuera de la área Un remate espectacular Un shot violento que lo atajan y cuatro arqueros Golazo, Deportivo Maldonado Deportivo Maldonado, uno Peñarol, cero Rafa Llegó Cantera, llegó el jugador distinto que tenía el Deport Maldonado No pudieron parar la jugada, se venía por parte del jugador del Deport de la izquierda Que no pudo tapar López en ese mano a mano Y cuando enganchó con la derecha la puso contra el palo de Cardoso Nada pudo hacer el golero de Peñarol Se pone en ventaja el elenco Fernandino Festejado por la poca gente que ha llegado Que todavía puede seguir disfrutando de la sombra Y ahora del gol de Maldonado Era un poquito más Peñarol, no concretó Y lamentablemente para sus intereses La primera que le llegó Y de primera que le pega Cantera Con mucha precisión de derecha La pone contra el palo Uno a cero el Deport El gol soñado Charlie, el gol que todos soñamos hacer La arrancó él, la terminó él El remate de Nicolás Rossi Que pega la humanidad del hombre Deportivo Maldonado Le queda el rebote a Maximiliano Cantera Que le arranca, la cambia para Enzo Borges Que pivotea, la peina para que entre por el sector derecho Tomás Fernández que hizo una gran jugada Sacándose al futbolista de Peñarol López, Pablo López Que lo cerraba muy bien Hizo la personal, la había quedado larga Pero entraba solo Cantera Y le dijo acá estoy yo La colocó notable, inalcanzable para el palo izquierdo De Thiago Cardoso Abre el marcador en 26 Deportivo le gana Peñarol 1 a 0 Los de afuera no son de palo.com Y la radio del hincha Bueno, qué golazo mamita querida Lo tenemos enfrente nuestro La verdad que Qué jugador este Maximiliano Cantera, ¿no? Pensá que en otros cuadros lo dejan libre después, ¿eh? Qué cosa de loco, ¿no? Inentendible Si tuviera el escribano ya sabe cómo está dando por la cabeza, ¿no? Está arrancando la cabeza Porque es verdad eso, es verdad Lo que pasa directamente a Maxi Cantera Aquella expulsión acá en el partido de Sudamericana Pero también lo señaló como el culpable de aquel campeonato Que perdió por haber errado un gol en Belvedere Ese gol errado por Maxi Cantera fue sepultarse para intereses tricolores Bueno, la verdad que es un jugadorazo La verdad que hay tanto que juegan con un parro, por ejemplo, con Boca Negra Tienen contratos millonarios La verdad, sinceramente, y a Cantera no le da una oportunidad No solamente... También lo podría haber ido a buscar Peñarol también, obviamente, ¿no? Viene para el Pato Sánchez, le va a pegar, le pega el Pato Y por arriba Gran, pero gran remate del Pato Sánchez Por poquito el fútbol Casi se fue el ángulo Lindo, se armó partido Charly Ahora responde el equipo carbonero Un lindo remate del Pato Sánchez que le queda al sector derecho No se acomodó bien, el Pato le pegó muy de abajo Y lejos del arco defendido por Guillermo Reyes Una linda jugada entre Abel Hernández y el Pato Sánchez Tuya y mía Y el ex hombre de la selección uruguaya El hermano del Nico de la Cruz Le pegó de abajo y afuera Por arriba del arco defendido por Reyes No sabía que habían tantos hinchas de deportivo Maldonado en la vuelta, ¿no? Porque la verdad que estallaron las redes Sé que hay gente que de otros cuadros no están escuchando, ¿eh? ¡Avanzo con la pelota el equipo! ¡Avanzo con la pelota! A mí me gusta meter un poco de Cisani también, ¿no? Porque estamos en la vuelta, ¿no? Por lo menos para hacer un poco de humor Y que la gente sonría, ¿eh? Esto es fútbol Es un deporte Ganen el que juegue mejor Mirá, está sentido la joya de Abel Hernández Se sintió en un tobillo en esa lucha grecorromana Seguramente le hicieron una llave Y quedó sentido la joya que hay que seguirlo A ver si pica, ¿eh? Me parece que no A ver si pica acá Bueno, picó Miren la pelota para el Pato Sánchez Le va a pegar, le pega afuera ¡Aaah! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! ¡El Pato Sánchez! ¡Lo miró Reyes! ¡Le dijo Cantela! ¡Hoy se dio un gol! ¡Yotro! ¡Otro golazo! ¡Golazo del Pato Sánchez! ¡Que empata el partido! ¡Amigos, amigos! ¡Un remate espectacular del Pato! ¡Que está luciendo como en sus mejores tiempos! ¡Es la pelota quieta! ¡El Pato! ¡Hizo chapotear a todo el equipo de Valdonado! ¡Rafa! ¡Es de Zurda! ¡Cómo se perfiló! ¡Buscó el ángulo! ¡Y la colocó contra el palo de Reyes! ¡Muy bien el Pato Sánchez! ¡Su primer gol! ¡Este de Peñarol! ¡Más que necesario por el momento! Se había puesto en ventaja Deportivo Maldonado No lo dejó disfrutar mucho Se pone uno a uno Peñarol Vamos a ver nuevamente lo que fue el remate ¡Que bien dirigido! Tanto Maxi Cantera como el Pato Sánchez ¡Un guante en los pies! Porque Maxi le dio una dirección perfecta para ponerla contra el palo Y el Pato Sánchez con su pierna no hábil También la mandó a guardar Uno a uno ¡Lindo partido! El Pato le dijo Charly ¿No te la quieres ahí? Y ahí fue Llega la pelota Después de un cambio de frente de Ramos Al Pato Sánchez La controla La baja de pierna derecha Arrastra muchas marcas El futbolista Bernández Y lo deja solo Solito Al futbolista Peñarol Al Pato Sánchez ¿Eh? ¿Salió el Pato? Cambio Salió el Pato Salió el Pato Sánchez ¿Es el gol? Y se retiró El Pato Sánchez Ya vamos a Confirmar el cambio ¿Hizo el gol? Y salió El Pato Sánchez Que agarró la pelota Miró El arco El futbolista El arco defendido por Guillermo Reyes Y la colocó Donde duermen las hormigas Abajo Al parante Derecho Inalcanzable Para el ex arquero De defensor y de rentistas Se pone en partido Todo como al principio Pero con goles Uno a uno En el campeón del siglo Se está formando en un partidazo Partidazo Amigos Cambio en peñol Ya se le decimos ¿Quién ingresó? Los de afuera El Areso Un centro Mira por el centro derecho Desborda la Quintana Levanta del centro Rezo, 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 rezo Por un gol de Areso Listo en el centro de Peñol Peñol 2 Maldonado 1 Maldonado 1 Abriendo de mano Levante la cabeza Levanta un lindo centro Para que entre solo A espalda de Cayetano A espalda de Martín Ferreira El futbolista número 19 El ex hombre de River Matías Areso Que vino para hacer goles Y cumple con toda esta barriada Con esta parcialidad De un equipo carbonero Aumenta el marcador Gan el mancha 2 a 1 Rafa Tenían que entrar los titulares Se notan Algunos tienen el nivel de titulares Otro de suplentes El centro de la Quintana Como siempre La Quintana con espacios Es una cosa Sin espacios es otra Y después cuando le llega la pelota Al jugador distinto Al jugador que ha sido el mejor de Peñarol Al que te la manda a guardar Cuando te la tiene que mandar a guardar Que tiene la técnica El talento Que es capaz de poner un cabezazo Y ponerla contra el palo Como Areso Ya está Saquen del medio Amigos, amigos Que golazo Aquí en el camino El silo De afuera No son de palo Punto com Y la radio del hincha Bueno, amigos, amigos 2 a 1 Ganan el equipo El equipo Carbonero Con un gol de Areso Centro de Quintana Estamos hablando Los cambios que cambiaron Con Cholice